Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación Pero tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Canta conmigo en la cruz En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Yo puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Vamos a levantar nuestras manos y decirle Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias 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 mi Señor Jesús Ahora que se escuchen las voces Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Dilo conmigo una última vez Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Jesús ¿Cuántos están agradecidos con Él esta noche? ¿Por qué no levantas tus manos y tu voz? ¿Por qué no levantas tus manos y tu voz? ¿Por qué no levantas tus manos y tu voz? ¿Por qué no levantas tus manos y tu voz? Entonces tú...